buenos saludos bueno hoy vamos a estar enseñándoles cómo editar captions ok así que ya yo he creado el río voy a ir a mí aquí al icono donde están los ríos voy a ir a los jazz y voy a escoger este vídeo que está aquí y prácticamente lo voy a traducir el vídeo en español lo va a traducir en inglés y voy a poner los capciones con colores y les voy a estar enseñando cómo se hace a darle aquí ya el libro está hecho a la editar nueve así obviamente voy a darle esto para el propio y muy normal y de verdad de hacer este tutorial que yo puse y usted no todo pero le das clic ahí a la letra yo no puedo vivir sin dios vamos a darle clic al caption y podemos cambiarle los colores porque como puedes ver aquí pueden cambiar alrededor ponerlo donde sea siempre y cuando que estén dentro de estas líneas estas líneas están ahí para como que te darán un paro nada más para tu poder estudiarlo trata de que siempre sea de el lado izquierdo a la derecha ni en el medio solamente si es un chairo un título y siempre así dicen en la los expertos que es mucho mejor para más mejor visualmente muy normal todo pero yo para el propósito de esto lo voy a poner en rojo yo no puedo vivir sin dios y vamos a cambiarle el color lo podemos cambiar ahí tú más pequeño voy así la idea es que vamos a escribir todos los captions y después que sean los captions vamos a setearlo de acuerdo a como el vídeo sigue y muy normal y todo pero yo no puedo vivir sin dios tú me ves así muy normal y todo pero ya que estamos ya que todos los captions están escritos siempre trata de escribir los captions ahora lo que vamos a hacer es que según el vídeo va a corriendo voy a tratar de todos los captions vayan en orden con lo que se está diciendo dentro del vídeo y se hace a continuación yo no puedo vivir sin dios tú me ves así muy normal y todo pero así que esta esta burbuja abajo es por por cada sección verdad por cada cosa que hayas escrito así que yo esta línea que ves acá abajo es la duración de dirección este de del tiempo que se capción va a estar dentro del vídeo alito pero no tú me ves así muy normal y todo pero yo no puedo vivir yo no puedo vivir sin dios 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 así así Y vamos a poner Déjame ver, déjame ver Like if you Agree, puedes poner eso como un call to action Muy normal y todo, pero Yo no puedo vivir sin Dios Tú me ves así, muy normal y todo, pero Yo no puedo vivir sin Dios O sea, es que a la medida que el video va corriendo Los captions están corriendo al mismo tiempo Así que por este tiempo voy a terminar el video aquí Algo que pueden hacer al final del video Es añadir un call to action Un llamado a la acción Expertos dicen que esa es la mejor forma De poder atraer y tener engagement dentro de los reels O de cualquier tipo de contenido en realidad Que tú hagas en las redes Así que aquí los dejo De cómo hacer los captions De una forma súper sencilla